Música Hola a todos soy Kat Gaming Hoy les traigo un nuevo video de los Sims 4 Y hoy vamos a ver Contenido personalizado para las Sims mujeres Y los Sims hombres Vamos a empezar con la ropa de mujer Primero con la parte de arriba Aquí tenemos a esta chica Y vamos a utilizar la de modelo para ver primero la ropa de mujer Y después sigue la ropa de hombre Primero empecemos con esta prenda Como pueden ver es un estilo muy asiático Tiene muy bonitos colores como pueden ver acá Lo pueden combinar con una falda O también con un short Y así se estaría viendo de bonito Ahora vamos a ver este estilo Como pueden ver acá es como una camisa a rayas Y de esta zona de acá viene un poco levantadito Quedaría muy bien con unos pantalones Y vienen diferentes colores Como pueden ver acá Y están muy bonitos los colores Y así se estaría viendo Como pueden ver hay unos que traen unos diseños muy bonitos Ahora vamos a seguir con este Este es como para usarlo también con unos pantalones O una falda Y vamos a ver acá que colores tiene Y así se estaría viendo Como pueden ver están muy bonitos Ahora vamos a ver el siguiente Este estilo un poco más formal Esta blusa Vamos a ver que colores tiene También están muy bonitos los colores de esta blusa Ahora vamos con la siguiente Y aquí tenemos esta Que también está muy bonita Queda muy bien con unos pantalones O con un short o con una falda Dependiendo de como les guste a ustedes Vamos a ver acá Que colores hay Y esos son los colores para esta blusa Muy bonita también Ahora vamos con este estilo también Que es formal Está muy bonito Y trae diferentes colores Como pueden ver acá Es un poco parecido al primer diseño Que vimos Muy modernos Y muy hermosos los colores Ahora vamos con este Que también es un poco parecido A los otros dos Pero trae diferentes colores también Y también diferentes diseños Como pueden ver Que están también bonitos Igual estos diseños Igual estos diseños Supongo que los pueden utilizar Con una falda recta O este Un pantalón Ahora vamos con este Que es como un top Vamos a ver Que colores tiene Son unos cuantos Que traen mezclados Como este Este Y este Pero aún así Se ve muy bonito Ahora vamos a seguir Con la parte De abajo Para este Son solo cuatro Piezas Tenemos este pantalón Que también está muy bonito Lo pueden utilizar Con alguna de las Blusas que vimos Anteriormente Y trae muchos colores Como pueden ver acá Y se ve muy bonito Vamos a ver este Como pueden ver Si se ve la diferencia De los colores Y va cambiando ahí A como les guste Si les gusta con cinturón O cinturón Color claro Color oscuro Todos quedan muy bien Ahora vamos a seguir Con una falda Esta falda También está muy bonita Muy llamativa Y trae muchísimos colores Como pueden ver acá Y aquí viene Otro tipo De diseño Si no les gusta Un solo color Aquí tenemos Estos diseños Que también Están bonitos Y seguimos Con esta falda Que también Está Hermosa A mi me gusta mucho Vamos a ver Que colores Hay acá Y aquí tenemos Otra falda Que también Está muy bonita Y trae Este diseño De como Una cartera Vamos a ver Que colores Trae Aparte de esos Y aquí están Bien Ahora vamos a ver Las partes Completas Y para este Tenemos Muchas acá Como pueden ver Aquí tenemos Esta como De muñequita Está muy bonita Y esto trae Diferentes colores También Y ahora vamos Con la siguiente Que es Esta Está también Muy bonito Es como Un vestido Y pueden Cambiarle Aquí los Colores También Y esos Serían Todos Ahora vamos A ver Los siguientes Y aquí Tenemos Este vestido También Que está Muy bonito Y trae También Diferentes Colores Acá Y así Se vería Está Muy bonito También Aquí tenemos Este vestido Tan bonito También Vamos Vamos A ver Y es Como Para Un estilo Más Formal Ahora vamos A ver El siguiente Que también Es otro Vestido También Está muy Bonito Se parece A los Anteriores Y vamos A ver Cómo Se ven Con Diferentes Colores Ahora vamos Con Este Que también Es más Un vestido Pequeñito Y se ve Muy bien Los colores También Y en mi opinión Se ve Muy bien Ahora vamos Con este Que es Un vestido Más Largo Que también Es a Cuadros Y eso En todos Los colores Trae Y diseños Ahora vamos Con el siguiente Este es como Un overall O más o menos Así Vamos a ver Qué colores Trae Son colores Pasteles Y así Se estaría Viendo Nuestra Sim Todos Estos Colores Están Muy Bonitos Ah Y olvidé Este Casi Lo olvido Este También Está Muy Bonito Es como Un estilo Un poco Formal Bueno A mí Se me Hace Un poco Formal No sé Mucho Sobre Estilos Pero Este También Me gusta Está Bonito Y ahora Vamos Con la Siguiente Que es El Calzado Bueno Tenemos Estos Tenis Que También Traen Unos Colores Acá Para Que Los Vean Por Si Les Gusta Y Vamos También Con Estos Tenis Son Unisex Al Parecer Pero Aquí Los Tenemos Y Pues Se Ven Bien A 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 Hombre Yo Siento Que Son Más Para Hombre Pero Me Salieron Acá En Femenino Creo Que También Las Mujeres Lo Pueden Utilizar Pero En Mi Opinión Pues No Queda Muy Bien Como Para Una Mujer Y Y Ahora Vamos Con El Siguiente Aquí Están Estos Tenis Que Son Muy Bonitos Por Si No Les Gustan Los Que Traen El Juego De Los Sims Ahora Vamos Con Estos Tenis También Que Están Bonitos Son Como De La Marca Nike Y Miren Este Trae Muchísimos Colores Y Eso Serían Todos Ahora Vamos Con Estos Que Son Como Unas Botas Viene En Unos Colores Un Poco Oscuros Y También Aquí Tenemos También Este Color Pastel Aquí Este Rojo Y El Blanco Y Aquí Tenemos Estas Que Mi Me Encantaron Mucho Se Ven Muy Bonitas Y Estos Son Todos Los Colores Que Trae Y Ahora Vamos Con Estos Tacones También Que Están Bonitos Como Pueden Ver Y Trae Unos Cuantos Colores Acá Para Que Lo Puedan Combinar Bien Y Por Último Estos Que Se Me Hicieron Un Poco Interesantes Están Interesantes Nunca Hab Visto Este Tipo De Diseño De Tacones Vamos A Ver Cómo Se Ven En Otros Colores Y Aquí Tenemos El Cabello Para Mujer Como Pueden Ver Está Muy Bonito También El Cabello Lo Lo Pueden Cambiar En Diferentes Colores Le Queda Muy Bien A Mi Sim Ahora Vamos A Ver Este Yo Siento Que Es Como Más Para Hombre Pero Creo Que La Pueden Utilizar También Las Mujeres Y Así Se Estarían Viendo Estos Hermosos Colores En El Cabello De De Sins Ahora Vamos Con Este Este Si Se Me Hace Muy Bonito Como Asiática Y Vamos A Ver Que Tonos Son Estos Ahora Vamos Con Este Este También Está Muy Interesante Como Pueden Ver Es Un Cabello Largo Y Aquí Tenemos Los Colores Que Son Demasiados También Y Están Muy Preciosos Me Gusto Este Este Está Bonito A Mi Me Gustan Los Colores Muy Fuertes Y Este Me Encantó Y Aquí Trae Los Adornos Para El Cabello Que Son Estos Ahí Le Pueden Cambiar Como Ustedes Les Gusten Los Colores Y Aquí Tenemos El Último Que Es Este Hoy Le Quitaremos Esto Ahora Si Aquí Pueden Ver También Bastantes Colores Este Está Muy Bonito Me Gusto Este Y Pues Le Dejaremos Este Ahora Si Vamos A Seguir Con La Ropa De Hombre Y Para Este Trae Estos Listoncitos Que También Le Pueden Cambiar Acá El Color Y Aquí Tengo Ambicim Ahora Vamos A Seguir Con El Sim Hombre Vamos A Primero A Crearlo Y Luego Les Mostraré El Contenido Personalizado Para Hombre Dos Mil Años Más Tarde Y Bien Vamos A Empezar Con El Cabello Para Hombre Como Pueden Ver Ya Crea Este Chico Y Vamos A Ver Este Cabello Que Ya Se Lo Puse Acá Y Se Vería Así Está Muy Bonito Y Estos Serían Todos Como Pueden Ver No Tengo Mucho Cabello Para Hombre Estos Son Los Que Pude Encontrar Miren Este Está Muy Bonito También Trae Diferentes Colores Y Aquí Tenemos Este Este También Vamos A Ver Que Colores Hay Ahora Vamos Con El Cuarto Que Es Este Y Vamos A Ver Que Colores Trae Y Estos Son Los Colores Como Pueden Ver Ahora Vamos Con La Parte De Arriba De Prendas Como Pueden Ver Acá Yo Tengo Estas Prendas Empezamos Con Esta Es Como Muy Común De Los Coreanos Que La Utilicen Y Vamos Ahora Con Este Que También Está Bonito Y Vamos A Ver Aquí Cuántos Colores Hay Y Esos Serían Todos Los Colores Ahora Vamos Con Este Que Este Es Como Más De Invierno Está Bonito También Y Trae Diferentes Diseños Y Colores Así Como Pueden Ver Acá Está Bonito Y Esos Son Todos Los Colores Ahora Vamos Con Este Que También Es Como El Anterior Con Tirantes Y Viene También Con Diferentes Diseños Como Pueden Ver Están También Bonitos Y Vamos Con Este Que Es Más Formal Y También Está Bonito Y Si Le Quieren Cambiar También El Cuello Aquí Les Aparecerá En Estos Accesorios El Cuello Y Aquí Se Lo Pueden Cambiar También Pues Este No Se Me Hace Muy Masculino Que Digamos No Sé Por Qué Me Aparece Acá Por Si Alguien Lo Utiliza Para Un Hombre Pues Aquí Está Y Aquí Tenemos Este También Que Es Un Seño Muy Diferente A Todos Los Que He Mostrado Y Solo Trae Estos Tres Colores Que También Están Bonitos También Está Este Que Este No Trae A Este No Le Cambien Los Colores Solo Viene Así Y Ahora Vamos Con El Siguiente Bien Aquí Tenemos Cuatro Partes De Abajo Trae Diferentes Colores También Combina Muy Bien Con Esta Camisa Que Les Puse Acá Como Pueden Ver Queda Excelente Muy Estilo Coreano Y Ahora Vamos Con Este Pantalón Vamos A quitarle La Camisa Para que No Se ve Extraño Y Vamos A Seguir A Ver Y Como Pueden Ver Acá Trae Diferentes Colores También Este Pantalón Lo Pueden Utilizar Se Ve Muy Realista Y Ahora Vamos Con Este Que Este Queda Muy Bien Con Este Que Tengo Acá Y Este Le Pueden Ir Cambiando También El Color Del Cinturón Como Ven Acá Y Vamos A Ver También Los Colores Del Pantalón Que Son Pocos Son Estos Y Este También Muy Bonito Y Se Ve Muy Realista Y Ahora Vamos Con El Último Pantalón Es Este Se Ve Un Poco Extraño Con Este Vamos A Quitárselo Y Ahí Está Ahora Pueden Ver Acá Que Trae Diferentes Colores Y Ahora Vamos Con La Parte Del Calzado Y Aquí Tenemos Otra Vez Estos Que Son Este También Son Para Hombre Como Pueden Ver Y Estos También Que Ya Los Vimos Anteriormente Y Estos Otros Y Aquí Tenemos Estos Y Trae Diferentes Colores Y Se Ve Muy Bien Están Bonitos Pero Me Gustan Más Estos Así Y Así Es Como Se Estarían Viendo Y Ahora Vamos Con Otra Parte Que Olvide Por Acá Esta Es La Bufanda De Una Playera De Una De Partes Que Están Como Pueden Ver Así Se Ve Y También Olvide Otra Cosa Acá Lo Que Es Este Lo Pueden Utilizar Encima Con Este Pueden Usar Una Camisa Tal Vuelve Puede Ser Esta Se Quedaría Así Y Y Trae También Diferentes Colores Y Esos Son Todos Los Colores Que Trae Y Bueno Pues Eso Sería Todo Como Pueden Ver Acá Ya Tenemos Nuestros Dos Asiáticos Vestidos De Diferentes Formas Y Espero Que Les Haya Gustado El Video Les Estare Dejando Los Links De Descarga En La Descripción Para Que Pueden Descargar Este Contenido Personalizado Y Nos Vemos En El Siguiente Video Bye